Quiero contar que además estos muchachos son unos románticos empedernidos. ...les invitar a un amigo... Porque nos sorprendiste vos, ¿de qué se trata Ángeles? ¿De qué se trata? ¿Lo digo o no lo digo? Ya, ¿pero qué pasa? ¡Lo digo o no lo digo! Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Sí? ¡Ay! Espérate, espérate, es que le voy a decir por interés. Espérate, espérate. Mira, ya lo empiezas a agarrar. ¡Michel! ¡Contrólate! Ya. Tú no, tranquilo. O Charlie Zal, al lado tenemos también Charlie Zal. No, Santos Chávez. Santos Chávez, perdón. Es favorito de ustedes. Está dentro de su playlist. Y les va a empezar a cantar ahora. No. En vivo y en directo, a través de Zoom. Gracias a las plataformas de la pandemia. Esa. Tú llegaste y me cambiaste el mundo y yo que iba en otro rumbo, contigo yo volví a creer. Sé que fuimos en contra del viento, hoy nos da la razón al tiempo, aunque estamos tú y yo de pie. Déjame, déjame cuidarte, ya sé dónde quiero estar, porque tú eres todo, todo en mi vida. Ya lo sabía, por siempre estaré, eres todo, todo en mi vida. Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía, por siempre estaré junto a ti. Por siempre estaré junto a eso. Para ustedes, Alan y Michelle. Tú, así me cambiaste el mundo y yo que iba en otro rumbo, contigo yo volví a creer. ¡Bravo! ¡Ay, Nico! ¡Nico! 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 ¡Grande, Nico! ¡Te pasaste! Gracias, gracias por estar con nosotros. De nada, de nada. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Saludos, Alan, Michelle, Florencia y Benjamín. Oye, Ángeles, te quiero presentar a mi músico aquí y a mi amigo David. Contreras, que me ayudó, mi director musical. Ahí está saludando. Y gracias por la invitación, chiquillos. Y yo estoy súper contento de cantarles a Alan y Michelle, una pareja muy bonita. Yo los conocí, bueno, yo me encontraría en Timaría, obvio. Y para mí es un honor musicalizar esta linda historia. Así que gracias. Hoy ya teníamos los pelos de puta. Ahora ya nos dejaste, pero más enamorados que nunca. Gracias, Nico, te pasaste. De nada. Un besote enorme. Grande, Nico. Un besito. Deactivador. Hay que venir a trabajar, sí. Y no se paga. Ni un problema. Más, invítenme nomás. Yo soy bueno para hablar, bueno para la chacota y te canto más encima. Oye, despídete. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Bien. Gracias. Grande, Nico, gracias. ¿Qué les pareció, chiquillos? Matías. Bonito, bacán. Tenemos el agrado de conocer a Nico Álamo porque nosotros hicimos un bingo después del matrimonio y él fue a cantar. ¿En serio? A nuestro bingo fue a cantar, Nicolás. ¿Quién les pasa cuando lo escuchan cantándole a ustedes en la tele para todo Chile? Hácelo. Canta tan bonito. Sí, muy bonito. Mati, si hacen otro bingo yo también me ofrezco. ¿A cantar? No, tú bailas como Baxi Spock. Ah, verdad. Lo que quieran, en realidad. Lo que quieran. Oye, yo entiendo la disposición. Puedo ir con Betsy. Así como que Jairo baila, 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 no sé tanto. Como que Jairo canta, 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 tampoco sé tanto, pero le invitamos igual o no. Le ponemos, le ponemos color. Pero él quiere ir con Betsy. Sí, demás. Dígale a Nicolás que lo ha invitado a nuestra casa para que la venga a conocer. Viste, la invitación está hecha. Vamos, 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 feliz.